El Ceremi de Vivienda y Urbanismo Eduardo Carmona entregó detalles de la apertura del programa de conservación de parques urbanos, iniciativa sectorial orientada a los parques existentes que se encuentren a disposición de la comunidad de forma gratuita y que tengan una superficie superior a dos hectáreas, así como también a los proyectos que se encuentren en etapa de diseño o construcción. Se trata de un programa concursable que financiará la realización de actividades generales de conservación de áreas verdes, así como labores de seguridad y reposición de elementos que permitan mantener en óptimas condiciones la conservación de estos espacios de esparcimiento.